Camilo, Camilo La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Oye, es increíble Me declaro tu fan Yo también Tengo mi equipo lleno, me hubiera volteado una y mil veces Gracias a Dios no podía Mira te cuento, tú eres mi último concursante Tú Y ellos no pueden voltearse porque si no lo hubieran hecho Viste que hicieron trampa y miraban por encima de su asiento Es que ya tenemos el equipo lleno, ya no podemos hacer nada Es porque ya no se pueden voltear pero te querían mirar y querían gozar lo que estabas haciendo Eres un gran cantante, me siento feliz de cerrar mi equipo contigo Yo sé que hemos repetido muchas veces lo de la cerecita encima del helado Pero es como el gran premio Esto es como una papaya encima del helado Una papaya encima del helado Exacto, pero esto es como mi gran premio al final de una gran carrera Y ha sido un momento fascinante, todas las audiciones lindísimas Quiero mandarle un beso a todo Colombia Y decirles lo feliz que estamos nosotros tres Del talento que tenemos en La Bosque y del talento que tenemos en Colombia ¡Bravo! Muchísimas gracias Yo te había visto antes Yo he revisado tus redes sociales y sé quién eres Y eres un gran cantante ¿Por qué sabes? Cuéntanos, cuéntanos Porque yo soy una persona muy curiosa y siempre estoy Y siempre estoy viendo por ahí los nuevos talentos Y definitivamente estoy seguro de que Va a ser uno de los finalistas En Instagram En Instagram Felicitación Oye, ¿por qué? ¿Qué montas en Instagram? Vídeos ¿Cantando? De 15 segundos ¿Cómo es tu Instagram? Es Camilo Martínez ¡Oye, tenemos un nuevo apellido! Sí Yo soy fan y Lucía Martínez Me había aprendido una cosita de los tres A ver, dale Bueno, empezamos por Maluma Vale Hola, princesas ¿Viste, viste, viste? Cantas divino y quiero que te vayas a mi equipo ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Hola, ¿cómo estás? Me encantó tu papel Voy a ir a salvarme No, yo, 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 ¿qué? Ah, no, tú eres una preciosura ¿Pero qué dijo tú? Es que como ya eres mía o yo soy tuyo Ya no te voy a invitar, ya no te voy a invitar ¡Pelicitaciones! ¡Eres un monstruo! ¡Ay, no! Te voy a cuidar tanto, 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 tanto ¿Sabías? Mucho te voy a cuidar ¡Qué rico! Dios nos puso juntos Mira, no nos tocó ni que escoger Ni que pelear Dios te bendiga Qué lindo ¡Chao, muñeco! ¡Qué rico, hijo! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades, mi amiga! ¡Dios mío! ¡Liciste hermoso, mi amor! ¡Casi se podía! Yo creo que en algún momento dudé porque, pues, ya me habían dejado de último en el camerino ya... O sea, él quería cerrar con broche de oro se voltearan o no y, pues, sucedió Y lo hice súper bien Ría de último, ría mejor